Bueno, la pelea de Maipi y Francisco sigue dando que hablar, por supuesto que ella está en placa, que ayer salieron los padres muy enojados, y Francisco con Fernando estuvieron cuchicheando en la casa y parece que Francisco la dejó muy mal parada a Maipi. ¿Quieren ver ese tape? Y lo debatimos, dale. La pelea que tuve con María Paz en Ecuador no fue como María Paz dijo, porque yo dije que la familia, no sé qué, fue porque me traicionó y actuó hipócritamente diciéndole al productor que nos contrata en Ecuador que yo tenía coronita. Cosa que no es así, porque incluso para que Maipi vaya a trabajar, yo también puse ficha en Ecuador diciendo contraten a Maipi porque va a trabajar bien y después terminó trabajando muy mal. Pero bueno, no importa. Eso, número dos, jamás existió eso. Cuando yo me enojé porque ella me traicionó, yo agarré y le mandé un WhatsApp diciéndole que dormía enroscada. Eso fue toda la agresión que tuve con ella. Toda. Toda. Está bien. Y después me volví a Argentina y ella se quedó allá y le escribí pidiéndole disculpas. Y me dijo, amigo, está todo bien. Disculpo, no pasa nada. Fue una boludo. Le creí erróneamente y volví a entrar a la casa de mi hermano y nuevamente me volvió traicionado, ensuciarme, hablar mal de mí, decir barbaridades, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué hablan bajito si están conmigo como siempre, no? ¿Por qué hablan bajito si puede tirar el micrófono? Bueno, pero, Jessica, ¿de qué lado estamos acá? ¿Esto tiene retorno o la pelea es para siempre? No, yo creo que no tiene retorno. Ya desde el principio ellos no se bancaban. Me parece que hay una historia, más allá de lo que está contando Frank, hay una parte que no está contando para mí. ¿Parecí que tuvieron algo? No, 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 lo de eso. Hay una parte que hubo algún conflicto en ese trabajo, en algo, lo hizo quedar muy mal a él, que él la odia tanto. Sí, la odia muchísimo. Ahora, Manuela, vos como amiga de Maipi, ¿te contó ese episodio, ese WhatsApp que le dijo Romés Enroscada? ¿Y cómo te lo contó? ¿Te lo contó con bronca, con él? No, en realidad, a ver, a Maipi nunca le cayó bien Frank. Siempre fue una relación laboral la que tuvieron. Y cuando surge este problema, que es prácticamente igual a como lo cuenta Frank, el tema de Maipi era, no, ellas, las mujeres siempre se levantaban más temprano que Frank. En Ecuador estamos hablando, ¿no? Claro, en Ecuador, en Aventura Paraíso. Porque ahora convivieron en la casa, pero tuvieron esa convivencia anterior tan mala. Claro, eso ahora ha sido un mes y medio, dos meses. Y siempre las chicas se levantaban más temprano para hacer maquillaje, peinado, lo que sea, ya se sabe. Y Frank se levantaba último. Entonces, bueno, se ve que a Maipi eso le empezó a molestar, del hecho de que las chicas siempre madrugaban y Frank no, eran jornadas muy largas de laburo. Y bueno, agarró y fue y lo habló con Cristian, que es este productor del cual está hablando Frank. Ok. Y a Frank eso le molestó porque lo tomó, como él dice, como una traición. La verdad, no sé si lo hizo con mala intención o no. Que ella lo mandara al frente, lo buchoneo, digamos. Igual no está bien. Igual sí, medio que me pasa eso. No está bien, te pasa eso. Si a mí, por ejemplo, vos me llamás y me contratás para ir a un lugar. Yo voy a un lugar y nunca te voy a mandar al frente si te levantas más temprano más tarde. Porque en realidad me diste laburo, en definitiva. Pero ahí lo que había, me parece, era celo, ¿no? Me parece que había un tema de Egos ahí. Por eso hay mucha historia ya pasada. Es que tiene que ver con un tema de que no tienen feeling ellos dos. Nunca lo tuvieron y eso fue como lo que detonó. Creo que Maipi contó algo. Como que a ella la idea básica era llevarla como conductora y ese lugar de conductor finalmente se lo quedó Francisco. No, en realidad todos conducen. Aventura para eso tiene eso. Pero Francisco medio conductor. Son cinco o seis chicos y conducen todos. Claro, el tema es que Fran era la única figura masculina, digamos. Entonces parecía que él era el protagonista. Pero la que ha hecho todas las temporadas, que es una chica que se llama Jimena, que es amiga nuestra, está la misma figura... ¿Es de acá también? ¿O es ecuatoriana? Es de Mechongué, o sea, es argentina. Ah, es argentina y trabaja allá y viaja todas las temporadas. Y tiene el mismo protagonismo que Fran. Lo que pasa es que Fran, al tener esta personalidad tan avasallante o de figurar tanto, porque él ya es así, parece que él fuera el conductor y atrás el resto. Ahora, ¿cuánta competencia? Porque digo, un hombre, una mujer, que seguramente hacía cosas distintas en el trabajo. Y por otro lado, él tuvo una acotación que también es muy fea, porque dijo, trabajó muy mal. Yo no sé si esa observación también se le hizo a Maipi en algún momento. Es que ahí es donde surge el gran problema. Cuando Fran le manda todo este texto por WhatsApp, que él dice que era un mensaje, le mandó todo un papiro enorme, donde se dijeron un montón de cosas. A Maipi le dolieron un montón. Y eso es lo que ella cuenta ahora, que bueno, Fran... Ahora, Max, y esto que cuenta Manuela, ¿es como lo dice ella o vos tenés otra tradición? Lo que pasa es que Francisco hace como un descargo de lo que venía pasando en la temporada, porque vamos a, como dice Manu, Fran influye en los productores para que vaya a Maipi. Iba a ir otra chica y va a Maipi, gracias a que Fran ayuda. Entonces, como que de alguna forma él sentía que la participación de María Paz tenía que ser como retribuida en el compañerismo. Y entonces, cuando él se entera a través de Cristian, porque el productor tiene mucha confianza con Francisco y cuenta lo que pasa, lo tomó como una traición. Igual el productor otro garca también, porque ¿para qué Fai contó que el otro le había hablado mal? ¿Los quiso hacer enfrentar también? No, no sé. ¿Para qué le cuenta? Lo que pasa es que me imagino que hubo un descargo. Entonces, a través de ese descargo viene el conflicto. Ahora, ¿quién la vea? La desagradecida es Maipi. Sí. Básicamente la desagradecida es Maipi. No, pero desagradecida porque Maipi no había fue Ecuador por Fran. Fue gracias a Francisco. No, no, no. Maipi, no. De todo el grupo. Influyó Francisco en que vaya Maipi. Es bueno. Es decir, María Paz ya venía trabajando con la productora. ¿Por qué te indignas, Manu? ¿Por qué te indignas? No, no, no me indigno. Yo viajé a Ecuador gracias a Maipi. Sí. Jimena, esta chica que conduce el programa, viajó gracias a Maipi. ¿Por qué? Porque como hacen muchas chicas que ya laburaron, sugieren, mira, ella tiene ganas de trabajar. Bueno. Entonces, Maipi viajó primero, antes que Fran. Hizo dos temporadas antes que Fran. Y después fue él. O sea que los productores ya la conocían, Maipi. Pero en esta ocasión, Maipi inauguró antes que todos nosotros. Pero dependía de, digamos, fue Fran el que terminó. No, lo que pasa es que María Paz hacía, estaba en la parte de Bikini Tempo, que era la parte de desfiles, de desfiles que estuvo Manu también en Bikini Tempo. Y Fran estuvo una parte en Bikini Tempo y después pasó a Aventura Paraíso a conducir. Francisco tenía otra intención con Maipi, quizás no cedió y por eso esta reacción de él ahora. No, no, no. No la quería seducir, no la recomendó porque quería algo con esa. No, yo creo que Francisco es un seductor. Sí, ahora como dice que Romy no le da, ella le dice que calienta la pava y no le toma el mate. El pobre está desesperado con Romina que lo tiene ahí, con bolsa de hielo. Igual te digo, a mí me llegan a sacar horas de sueño y yo puedo ser el ser más feo, me puedo convertir en la persona más mala que tú. Bueno, justamente Aventura Paraíso lo que requiere es toda una aventura, no dormís bien, no comes bien. Pero él es de buen dormir, parece, él es de buen dormir. Cuando hay que descansar. Y el resto se enojaba. Ahora, vos estabas, Jessica, en el programa de Tinelli en la época que ella era bailarina y medio que lo besuqueó Tinelli, que había una foto. En el año es que no, yo no estaba ese año. ¿Ese año no? No, ese año yo no estaba. Pero vos la conociste en ese contexto, sí. La conozco y me acuerdo de que era bailarina, sí. A ver, está esa foto para ver ese video. Es un video. Es un video. Ah, es un video. Yo vi la captura de ese video entonces, pensé que era una foto. Es un video del año 2012 que lo subió hoy a la mañana Big Bang News. Y de alguna manera él estaba haciendo un PNT que tenía que ver con una pasta dental, Marcelo Tinelli. Y en algún momento él estaba soltero y dice, bueno, voy a besar uno por uno a cada una de las bailarinas para probar la pasta dental, una cosa así. Y lo que llama un poco la atención es la tercera bailarina que besa Marcelo Tinelli. Lo que llama la atención es que se escuchan a vos detrás, que no sé si es Marcela o alguno de los chicos que está ahí con ellos. Vemos las imágenes, me se lo cuenta Corita. Ah, bueno. Ahí estamos viendo, Corita. Ahí está. Contame. Que en algún momento alguien dice, ah, mirá cómo se quedó con esa y parece que el beso es un poco más duradero. En el 2012 estamos hablando de un Tinelli separado. Soltero. ¿Todavía no estaba con Guillermina? No, no estaba sola. Ah, bueno, claro, la relación con Guillermina empieza a mitad de año, ¿no? Sí, estaba soltero hasta ahí Marcelo Tinelli. Y bueno, y saca un poco la atención. La tercera de las filas Maipi, a ver, él va avanzando, ahí está con una de las chicas. Está haciendo el casting. Claro, porque él había hecho una publicidad en Trípico. El casting para el cuadro. Hay beso para una, hay beso para la otra, que esta chica sigue trabajando con Marcelo. Y ahí está Maipi. ¡Epa! Esa Maipi. ¿Ves que dicen? ¡Epa! Ahí viene Maipi. ¡Epa! Paulita Varela es la que... Ah, Paulita. Esa era la pibita, mirá cómo le gusta. Ah, y la agarra medio de nuca, ¿no? Le gusta, le gusta. La nuquea, la nuquea. Mirá cómo tiene la buquita. ¡Opa! Vale. El beso de Maipi Tinelli. Tiene un gran parecido así a Paula Romero. Sí, es muy parecido. Tiene un estilo a Paula Robles, ¿no? O tiene un estilo de las mujeres que sacando a Guillermina Valdés, que es muy distinta, a él le gustan. Tiene estilo a Paula Robles y a Sol Calabro. Claro, por eso. Exacto. Perfecto, mirá cómo va. Pero a ver, yo quería ver... ¿Quiere seguir? Es como un sin nombre. ¿Cómo le gustó? No, porque yo quería ver otra vez el video de Después si Podemos de entrada, a ver cómo besó al resto. Para comparar un poco con... Más rapidito. Más rapidito, ¿no? Hay dos con las cuales se paga. Vamos a un Televín, querido. Mirá, hablando de todo, aparece esta foto. Hay una foto también de Maipi con el Tirri. Esta me parece más actual, esta foto. Uy, eso va a maravilloso. Y mirá, ahí no tenía piquillo. Esta foto me parece más actual. Parece del año pasado esa foto. Me parece más actual, pero no estaba el año pasado ya Maipi en lo de Tineri, ¿no? No, eso no, no, no fue. No fue en el programa eso. Se encontraron en un evento, no me acuerdo si era... Ah, Manuela sabe que es amiga, mirá. ...de casinos que viajan al interior, a las cenas que se organizan. ¿El año pasado? Sí, a fines del año pasado creo que fue. Y se encontraron y buena onda con el Tirri. Con el Tirri, porque se conocen, ¿de dónde se conocen con el Tirri? No sé. Del programa. No, lo que pasa es que en el 2012 todavía no había aparecido el Tirri. ¿Te llamó la atención el beso entre Marcelo y Maipi? No, porque fue parte de Aquafresh creo que era. Bueno, no demos la marca. Perdón. Lo tengo que pagar yo, lo tengo que pagar yo. Pero no la viste a Maipi como un poco intimidada quizás o que accedió, no sé, yo vi a otras bailarinas como que enseguida se iban para atrás y sacaban la boca. No sé, no veo diferencia. ¿Ella gustaba de él? No. No. Bueno, pero claramente ella esto evidentemente lo utilizó en la casa para generar esa cosa interna de yo tengo poder, yo tengo poder porque Tineri me apoya. Y como bien lo dijo ella, le salió mal. O sea, se había sido por la culata. Claramente le salió muy mal. Si no fuera buena estrategia.